Con mi patillera Andis lo primero que voy a hacer es marcar una serie de líneas para formar la mitad de una estrella asegurándome que las líneas queden del tamaño de la cuchilla, al ser marcadas correctamente se verá la mitad de la estrella asegúrense de marcar bien ya que sólo tienen una oportunidad, les recomiendo aplicar gel para afeitar ya que así definimos mejor ahora con nuestra cuchilla vamos a repasar muy bien, la inclinamos y vamos a dar suaves movimientos con la otra mano nos ayudamos templando la piel, vamos a tratar que la línea no queden muy gruesas es bastante fácil ya que todas las líneas son rectas y casi del mismo tamaño, es súper sencillo de realizar déjame un comentario a ver qué tal te pareció y no te olvides compartir que así aprendemos todos